Javier Domínguez Javier Domínguez, vengo de ITI, de Instituto Tecnológico de Informática. Mi puesto es director de área de innovación de software dentro de la empresa y principalmente desarrollo actualmente mi labor en consultoría y mentoring en DevOps, arquitectura y de buenas prácticas de desarrollo. He llevado 15 años desarrollando y, como supongo que a todos nos habrá pasado, venimos de una situación donde tanto desarrollo como operaciones normalmente hemos estado separados y cada uno centrados en su día a día y cuando había que hacer un pase, por ejemplo, en este caso, a producción, se dificultaba o dentro de cada uno miraba por su lado. El desarrollo quiere cumplir lo que el negocio, en este caso, le ha pedido, quiere hacer esos cambios, puede llevarlos de forma lo más eficiente y ágil a la producción y operaciones en su lado lo que busca sobre todo es que esos cambios afecten lo menos posible a la ejecución y al entorno de producción. Entonces, es ahí donde en ocasiones muchas veces nos vemos con esa dificultad, nos veíamos sobre todo con esa dificultad de cómo facilitar que ambos equipos hablasen y cada uno buscase entender a la otra parte. Eso en la literatura se conoce como muro de confusión, no tanto solo de DevOps, sino más de gestión, esa barrera que dificulta la comunicación entre equipos o silos que se forman al final de conocimiento. No sé si vosotros habéis encontrado en esta situación, pero nosotros durante todo este tiempo, cuando desarrollábamos, se notaba frecuentemente y fue cuando entonces empezamos, como todos, a sufrir una serie de problemas. Diferencias entre los entornos, por ejemplo, yo tengo mi entorno de desarrollo que tiene una versión y luego pongo en producción, tiene otra, mi entorno de staging o de test tiene otra, porque ya no me encargo, me responsabilizo yo de dar también el que esté alineado con lo que yo tenía en mi máquina. Luego, no existen estándares o cada uno gestiona los suyos propios. El conocimiento, como decíamos, es muy aislado y muy cerrado a cada asilo o grupo de trabajo. Los refactorings, cuando se producen, pueden derivar por ser procesos manuales que luego al final, cuando los quiero llevar a poder probar también en producción, me derivan en nuevos errores o retrasos. Los despliegues se producen cuando se puede y de forma peligrosa en cuanto a que suelen ser manuales, suelen ser problemáticos porque tenemos que hacer muchas pruebas que a lo mejor de otra forma no nos garantizan que sea correcto. Los equipos al final terminan frustrándose por todos estos problemas y dedicando mucho tiempo a hacer tareas que no aportan a nadie y que al final producen también errores por las intervenciones manuales. Entonces, en este momento nosotros nos encontramos con que DevOps, al igual que Metodocías Ágiles en su origen inicialmente, para gestionar los equipos y los proyectos, nos podía facilitar el conseguir que todo fuera más fluido y entonces al final todos estuviéramos más felices y en ese aspecto nos fuéramos más tranquilos a casa. Entonces, empezamos a trabajar de forma más colaborativa, integrando gente de operaciones con un perfil más específico de operaciones al equipo de desarrollo y viceversa, empezando a generar esta figura de ingeniero de DevOps y consiguiendo así que la comunicación fuera más directa y bidireccional. Al final de DevOps no he buscado otra cosa que crear un ambiente de trabajo, es un conjunto de prácticas, una cultura que lo que buscan es colaboración, comunicación entre equipos de desarrollo y de operaciones, aunque a mí personalmente me gusta verlo más como incluso cualquier stakeholder, persona interesada del proyecto, porque al fin y al cabo también se busca el abrir incluso a las personas de negocio, ya no solo pensando en desarrollo de operaciones, como veremos ahora en las distintas fases que se tiene dentro del ciclo de DevOps, y también con el objetivo de aumentar la frecuencia de las versiones que liberamos a producción y reducir esos tiempos que conlleva desde que tengo algo listo a poder sacarlo. Entonces, con todo eso, siempre teniendo en cuenta la calidad del desarrollo que estamos haciendo, así como inclusive, como veremos luego también, la seguridad. Para cumplir esto, DevOps tiene cinco principales valores, que son en la cultura, en cuanto a las personas sobre los procesos o herramientas, también muy alineado con uno de los principios de agilidad, automatización versus procesos manuales, pues como decíamos antes, para evitar esos posibles errores humanos y tareas repetitivas que a ninguno nos gustan, el Lean en cuanto a aprender y ponernos en el lado del otro y aprender entonces del negocio y de lo que cada uno aporta, monitorización porque si al final no monitorizamos o no vemos qué está pasando, no sabemos en qué hemos mejorado y si realmente nuestro equipo está consiguiendo ser más ágil, más veloz a la hora de entregar, ser, producir menos errores, más software de calidad y compartir, al fin y al cabo, pues como decíamos antes, comunicar y compartir la información entre los distintos equipos. Este es el típico símbolo, ciclo de DevOps que seguro todos conocéis, del infinito. Como decía y por eso comentaba lo de que a mí me gusta ver que no solo son Dev y Ops, sino al final cualquier interesado del proyecto, puesto que hay una primera fase del ciclo que es plan, que contempla también desde cómo nos llegan, cómo recibimos esas estrategias de usuario, cómo las traslada el equipo de funcionar, el equipo de negocio, el Product Owner al equipo de desarrollo, cómo las trabajamos, cómo las estimamos, hay un poco o bastante alineado con el tema de metodología ágil, entonces es por eso por lo que yo incluso lo amplío, no solo a esa parte de bio, sino incluso pues al final lo que busca de vos es, sobre todo, pues eso, hacer que todos estemos más activos y más comunicativos para conseguir el único objetivo que generar de forma segura y de forma segura código que sea más mantenible y de mejor calidad para conseguir llegar más rápido y hacer más despliegues en producción, de forma que nos genere un dolor de cabeza luego. Como veis, al ser un símbolo de infinito, pues lo que busca es no hacer una única iteración y parar, sino que sea continuo, ¿vale? Es así un poco también como ahora luego veremos en un caso práctico de implantación de DevOps en una empresa, en este caso en Punt Systems, que ahora luego os contaré a Carlos, el cómo pues esas prácticas que poco a poco van aflorando y que entonces vamos implantando, pues se van ejecutando o llevando a cabo de forma continua e iterativa, ¿vale? Al final, dentro de DevOps hay un compendio de muchas tecnologías, muchas prácticas, seguramente más de una conocida, integración continua, display continuo, infraestructura como código, gestión Kanban, gestión ágil, por ejemplo, monitorización. No sé si hay alguna herramienta que no les suene, si os parece que queréis luego al final en el bloque de preguntas podemos comentar alguna, pero lo que buscamos sobre todo es también que sea visible, sea accesible por todos y que nos esté reportando esa información que de otra forma, si no es así, no podremos ver lo bien que estamos ejecutando en este caso el proyecto. Como decíamos, la idea no es hacerlo tan... la charla no es hacerlo tanto teórica, sino más contaros un caso práctico que desde IT junto con Punt Sistemas hemos llevado a cabo en cuanto a cómo ir implantando en su equipo y su día a día DevOps. Así que pues sin más ahora os voy a dar paso a Carlos Ballester, responsable de desarrollo y consultoría de Punt Sistemas, para que de primera mano él os cuente la situación actual cuando empezamos a trabajar y a partir de ahí retomaremos en los siguientes pasos firmos. Hola. 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 Hola, buenas tardes. Primero quería agradeceros a todos después de tres días aquí currando que sigáis atendiéndonos, más después de comer, y en segundo lugar quería agradecer a Liti por el habernos invitado a participar de esta ponencia sobre DevOps. Yo creo, como ha dicho él, que todo este tipo de presentaciones se entiende mejor con un caso práctico y, bueno, en este caso el caso Punt Sistemas. Para que entendáis un poco lo que os vamos a explicar, primero os debo de poner un poco en contexto, con dos pequeñas anotaciones, de cuál es nuestra realidad, la realidad de Punt Sistemas, ¿vale? Porque todo lo que vamos a hablar a partir de ahora es en función de lo que nos ha ocurrido a nosotros en los últimos años. Habrán algunos de vosotros o vuestros equipos y demás que queráis reflejados y otros pues que probablemente no estéis en el mismo caso, ¿vale? En cualquier caso, si de esto que vamos a ver ahora, alguno de vosotros, pues conseguimos que se lleve un título, algo en el cual inspirarse para poner en marcha en sus equipos, pues sería perfecto. Lo primero que os quería comentar o decir para que entendáis luego el resto, es que Punt Sistemas, en nuestro departamento de consultoría y programación, estamos divididos en cuatro equipos diferentes. Cuatro equipos iguales, realmente, pero en cada equipo tenemos dos perfiles diferentes de personas. Tenemos el departamento de consultoría, ¿vale? Que dominan las reglas de negocio, conocen cómo funcionan las empresas, conocen obviamente el funcionamiento de Odu, pero, y esto es importante, no son programadores, ¿vale? No tienen acceso al terminal del servidor. ¿Vale? Y luego tenemos otra área que es el área de programación, que son los desarrolladores, que obviamente sí que tienen acceso al terminal del servidor y que poco más voy a decir sobre ellos porque creo que todos los que estáis aquí de una manera u otra pertenecéis a ese área, ¿no? En vuestras respectivas empresas. Y el segundo tip para que entendáis el nuestro camino, ¿no? Es este esquema que hemos hecho muy sencillo, que creo que todos os veréis un poco reflejados de alguna manera. Nosotros en los servidores de los clientes tenemos dos instancias diferentes de Odu. Tenemos la instancia de producción y la instancia de testing. Y cuando desde el equipo de consultoría, pues se requiere un requerimiento, ¿no? Algo que el cliente nos pide, que no está en el estándar de Odu y hay que desarrollarlo, pues a través de nuestro proceso interno, pues le llega lo que llamamos en la historia de usuario a alguno de los programadores de su equipo. Esto lo primero que hace es descargar lo que tiene el cliente en ese momento, en base de datos y código a su entorno de desarrollo. Para nosotros es el portátil del programador y trabajamos en PyChart. Cuando el programador ha terminado de hacer las programaciones y ha hecho sus comprobaciones hasta el nivel que él pueda o que sepa de lo que se está programando, lo que hace es avisar a consultoría que te lo voy a subir a testing. Ahí el consultor es donde hace las pruebas reales, las pruebas más exhaustivas, ¿no? A veces incluso participa el cliente si el desarrollo es complejo para que valida que realmente esto es así. Cuando desde consultoría se dice, oye, esto es correcto, se vuelve a informar al desarrollo, oye, súbeme esto a producción y se hace ya la subida definitiva a producción. Probablemente muchos de vosotros os veáis reflejados aquí u otros lo hacéis de manera diferente. Bueno, pues esta es nuestra realidad. Hace unos años, cuando el departamento empezó a tener más proyectos de ODU, por lo tanto más gente en ese departamento, más tareas que tenía que gestionar todos los días, entonces utilizábamos una metodología que a lo mejor os suena, que es ASM, no si os suena, ¿no? Muchos decís que no, seguro que sí. Asalto de mata, ¿os suena? Bueno, pues trabajamos así, asalto de mata. Lo cierto es que dijimos, oye, esto tenemos que poner un cierto orden porque aquí somos ya mucha gente trabajando, hay muchas tareas todos los días, todos los días que hay que gestionar. Hay gente que gestionar relaciones entre las mismas personas del equipo que gestionar y que hablan entre ellas. Y entonces tomamos una decisión. Después de buscar mucho y de preguntar y de asistir a ponencias del propio IT y demás, acabamos implantando en buen sistema Scrum. No sé si alguno de vosotros tiene implantado Scrum en su empresa. Bueno, pues nosotros nos certificamos en Scrum Manager y nos pusimos a trabajar en aquello que antes inicialmente era un pequeño gran caos, ¿no? Acabamos todos hablando de historia de usuario, de dailies, de sprints, de road owners y demás. La verdad es que aquello fue una revolución para nosotros. Nuestra manera de entender los proyectos y cómo gestionarlos cambió radicalmente. Así estuvimos trabajando unos tres años, más o menos, hasta que nos dimos cuenta que había otra metodología, que era Kanban, que se adaptaba mejor a nuestra manera de trabajar, a la nuestra, a la de CunSistemas. Nos hizo ser, ahora he visto con perspectiva, más dinámicos a la hora de gestionar esas tareas. Fue una revolución dentro de la revolución dentro de CunSistemas. Es el adoptar metodología Canvas, que es la que utilizamos actualmente desde hace un par de años, más o menos. Ambas son dos metodologías ágiles y, como tales, tienen la mejora continua como uno de los pilares básicos de estas metodologías. Bueno, pues, estas nos solucionaron todos estos problemas de gestión del proyecto que os comentaba antes, pero nos quedábamos con que nos faltaba algo. Habían tareas, sobre todo repetitivas, sobre todo en el equipo de desarrollo, que hacía todos los días, continuamente. Hacía varias veces al día, las hacía manualmente, pues, esas subidas o descargas al servidor de producción y demás. Y con esta necesidad, ¿no?, o casi obligación de la mejora continua, el año pasado nos planteamos tres metas o tres retos. La automatización de procesos, revisar y mejorar la calidad del código y dotar de autonomía al departamento de consultoría. La automatización de procesos, por lo que he estado comentando, porque hay muchos procesos todos los días que se realizan muchísimas veces, se hacen manualmente y dijimos, oye, esto debe de haber alguna manera de automatizarlo, de que no tengamos que hacerlo tan a mano. Revisar y mejorar la calidad del código, porque queríamos que alguna herramienta externa, algo externo a lo que son los conocimientos propios del programador y de las herramientas que utiliza en su portátil, como pueda ser plug y demás, queríamos que todas las subidas que se hiciesen a producción tuviesen un check, ¿no?, una validación como que, oye, esto en teoría tiene buena pinta, ¿no?, esto cumple con los estándares y demás. Y por último, dotar de autonomía al departamento de consultoría. Recordar que al principio os he comentado que el departamento es nuestra consultoría, porque así lo decidimos en su momento, no tiene un perfil técnico, no son programadores y necesitan siempre del equipo de programación para decirme, oye, súbeme esto a testing, súbeme esto a producción, y de qué manera podemos hacer que ellos sean un poco más independientes en este sentido. Bueno, sabíamos lo que queríamos conseguir, pero no sabíamos cómo hacerlo. Fue entonces cuando pedimos ayuda a LITI, al Instituto Tecnológico de Informática de aquí del Politécnico, y después de algunas charlas con ellos, de reuniones de trabajo y demás, en los que se enbebieron un poco de nuestro proceso y demás, acabaron diciéndonos, oye, vosotros a lo que os hace falta es DevOps. Ostras, y esto, ¿esto qué es? Lo cierto es que dieron con la solución a estos tres, a estos tres puntos que ahora veremos, y no solo eso, sino que además nos propusieron algunos puntos más, ¿vale? Nos propusieron, oye, ¿por qué no adaptáis vuestro flujo de precios a trabajar en ramas, distribución de pruebas de seguridad, dockerización de los entornos, que ahora no lo tenemos, monitorización de los entornos y logs, y testing continuo? Bueno, pues decimos, ostras, esto es mucho más de lo que nos pensábamos, nos aporta más de lo que nos pensábamos. Deciros que los tres primeros puntos que era nuestra propuesta hace, bueno, no llega ni un año, ya estamos trabajando con ellos, con los tres puntos, desde hace algunos meses, y ahora estamos, pues, en las reuniones de sesiones de trabajo para continuar con estos puntos de aquí. Estos tres puntos, bueno, pues, ahora Javier os lo explicará mejor como qué es lo que nos han aportado, un poco resumido hasta dónde hemos llegado, y nada más, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, a ver, como bien comenta Carlos, lo primero que hicimos, y como solemos plantear estos trabajos de implantación al final de una metodología o una cultura, bien sea metodologías ágiles, bien sea DevOps, es, pues, lo habíamos dicho antes, de forma iterativa y sobre todo viendo cuál era el estado inicial o la madurez del equipo y del cliente. En este caso, ellos, como bien ha apuntado Carlos, ya tenían en mente algunos de los puntos que querían abordar, y nosotros, por nuestra experiencia y viendo su situación actual, les recomendamos otra serie de acciones o oportunidades de mejora que podían en poco tiempo estar en marcha y aportarles mucho. De ahí estas y otras tantas que, pues, luego lo mismo que antes, si os parece y alguno quiere comentar, pues, nos podéis decir vuestra experiencia o en qué estáis trabajando. La primera de todas, la de adaptar los flujos de trabajo en ramas, en este caso, aplicando GitFlow o una adaptación de GitFlow, lo que hicimos, ellos estaban trabajando con rama de desarrollo y rama master. Su rama master o main era la rama de la última versión de Odoo, ¿vale? Una versión, la última versión se volvía la rama main y el resto de versiones se volvían ramas release congeladas. Esa rama era la que venía a ser la de producción en este caso, ¿vale? Cuando se desplegaba una nueva versión en los clientes, y la de desarrollo, todo el mundo trabajaba en ella. Con los cambios que nosotros, basado, como decía, en GitFlow propusimos, empezaron o están, o han empezado a trabajar, están trabajando con rama feature. La rama de veloz y de ahí que sea una adaptación, como decía, no la mantenemos, sino que únicamente tenemos rama de features para cada funcionalidad nueva, de historia de usuario que se aporta, y cuando el programador termina, ésta se integra con main. En ese caso, podríamos pensar que ahí hay un momento en el que podemos estar poniendo cosas en main, que hasta que salen a producción, si tengo que liberar un hotfix, por ejemplo, puedo verme afectado tener un conflicto de querer liberar algo que todavía me esté bloqueando. En ese caso, lo que hicimos, y de ahí que no hemos mantenido la rama de develop, porque lo tenemos resuelto de otra forma, y voy a pasarme esta, que viendo varios, la verdad. Lo que hicimos es, mediante los pull requests, tenemos hecho que cuando nosotros hacemos un pull request, y a su vez, de forma colateral, la misma solución nos servía para cumplir el otro requisito que tenían ellos, que era el de dotar autonomía al departamento de consultoría, cuando un desarrollador termina una historia de usuario, termina su features, tiene todo hecho en su rama, y quiere liberarla, hace un pull request a main, a master. En este caso, ese pull request no se acepta hasta que alguien, en ese caso de consultoría, decide que cumple lo que se había pedido. Claro, como comentaba antes Carlos, el equipo de consultoría requería de ponerse a lo mejor con el programador, de súbemelo al entorno, dependían de hablar con ellos. Lo que hicimos es, mediante comentarios en el propio pull request, como podemos ver aquí, que no sé si se ve, de barra deploy, espacio test, es decidir en ese momento, la persona que lo hace, en este caso era una prueba del compañero de desarrollo, pero el equipo de consultoría, decide en ese momento que se quiere publicar esa historia de usuario y en qué entorno. Entonces, con esto, conseguimos darle autonomía y conseguimos que el pull request no se emerge con main hasta que finalmente se ha aceptado. En ese momento, cuando ya está aceptado, se emergea y ya tenemos nuestra rama main estable y de ahí que podamos seguir trabajando con ella, metiendo hotfix o nuevas funcionalidades. Esto va muy alineado también con la metodología Kanban, que al final lo que busca es, tengo un backlog priorizado y tal cual tengo disponible de algún perfil que pueda coger la siguiente historia de usuario, la coge. No tengo sprints, no tengo qué voy a hacer en este timeboxing, no. Tengo ahí priorizado cuáles son mis tareas a ejecutar y el primero que tenga la capacidad y disponibilidad la coge. Esto va un poco, va un poco alineado con lo mismo. Tal cual, si termina el historia de usuario, no esperamos a terminar el sprint. Se puede llegar a liberar, porque la despliego en un entorno cuando el consultor decide, la aprueba y cuando él la prueba y la da por buena, cierra el mismo el pull request. Creo que se ha quedado sin batería. Yo puedo tirar con voz, eh. Tengo el tono más fuerte. Tengo... Sí. Vale. A ver... Sí, mira. Como decía en ese momento, se emergea cuando el propio consultor, digamos, en base a los criterios de aceptación que le ha definido y que ha verificado que se cumplen, lo decide. Entonces, sigue esa filosofía muy alineada con Kanban y también, como decíamos, conseguimos, por un lado... Por un lado, dotar de autonomía al departamento de consultoría y, por otro, mitigar el problema de trabajar en main directamente y no necesitar, en ese caso, la rama de veloz a priori. O así es como lo planteamos y, ciertamente, de momento, apunt al equipo de desarrollo le está funcionando en su diaria. Otra de las oportunidades que abordamos, de las acciones que realizamos, fue la automatización de procesos. En este caso, mediante GitHub Action, al final lo que hicimos fueron crear workflows, que es como se llama en GitHub Action, pero bueno, pilates de ICD, siempre, bueno, en este caso, con pilates basados en código, en YAML, que al final, pues, al ser código, siempre lo tenemos presionado, podemos volver atrás y podemos evolucionarlo. Y lo que añadimos, en este caso, en este workflow, fue tanto la parte de despliegue, para poder hacer ese despliegue en los entornos, que ahora luego lo veremos, y el ejecutar Sonar. Al final, es nuestra base para poder automatizar X acciones, como veremos, luego tenemos otras más. Y no lo tenían, y pues, creamos este primer pipeline con la primera, el primer stage workflow de, en este caso, pasar la calidad por Sonar. Sonar, al mismo tiempo, cumplía el otro requisito de revisar y mesurar la calidad del código. Aquí tenemos una foto inicial, lógica y normal, en rojo, porque cuando tú no has tenido en cuenta la calidad o lo has intentado tener en cuenta, pero nadie que te lo esté garantizando, nadie que te lo esté comprobando, que te esté diciendo, esto, tú crees que lo estás haciendo bien, pero no lo estás haciendo bien, es muy habitual, cuando lo ponemos la primera vez, encontrarnos con que las cosas no están todo lo bien que creíamos. Entonces, a este, creo que es de esta semana, del lunes, si no recuerdo mal, y al final, Sonar, no sé si lo conocéis, incluso a lo mejor ayer el compañero, si estuvisteis, creo que posiblemente lo nombrará también, pero bueno, es una herramienta que hace un análisis estático de código para verificar distintas métricas como complejidad ciclomática, número de duplicados, incumplimiento de reglas basadas en, pues, por ejemplo, las que comentaba, que verifica también la herramienta que comentaba Carlos de Black, las, no sé, en estándar de codificación, pues, esa estándar, Sonar, lo tiene registrado como reglas y lo que hace es verificar si las estás incumpliendo. Eso junto con unas métricas que tú mismo te defines, te saca estos indicadores para ver cómo de sano está tu proyecto o la salud de tu proyecto e incluso cuál es tu deuda técnica. La deuda técnica, por no entrar demasiado en detalle, es un concepto que al final nos viene a decir que hemos asumido que luego vamos a tener que corregir para hacerlo más mantenible, pero sabiendo que no lo estamos haciendo del todo bien. Al final, como toda deuda, tiene unos intereses y es el tiempo que tenemos que invertir para sanear el código, por de alguna forma. Bueno, aquí hay otra captura de pantalla de Sonar. En este caso, junto con Github, o sea, Github, Bation y Sonar, hay una funcionalidad que es la de Pull Request Decoration y lo que te muestra es, en el propio proceso de generación del Pull Request se realiza un análisis previo a inclusive el poder aceptar que ese Pull Request, o sea, que ese commit se emerge con la rama en la que tenga que ir, verificar que realmente pasa o no pasa el análisis. Esto puede ser tan bloqueante como que nosotros queramos hacerlo. Si falla, no acepto que vaya, que no pasa el siguiente entorno o simplemente me lo dices y tiro adelante. Vale, este punto es el que hemos comentado. En base a los comentarios conseguimos dar autonomía a los compañeros del departamento de consultoría. Y también, llegado el momento de determinar que con la directiva, con la frase barra deploy que queríamos desplegar, se desarrolló inclusive el poder decir en qué entorno se quería desplegar. ¿Vale? Podríamos desplegar en test, podríamos desplegar en producción, como vemos aquí un ejemplo de la wiki que tenemos internamente desarrollada con ellos. Decidimos, en base al comentario, cómo, qué quiero desplegar y en qué entorno. ¿Vale? Una limitación, que ahora luego veremos que ya se está trabajando en cómo intentar mitigarla, de esta forma de trabajar, es que pull system es para el entorno de pruebas de los consultores. Es un entorno, una máquina específica, con su IP, con su base de datos. Claro, eso es limitante, porque si dos consultores quieren estar probando al mismo tiempo una funcionalidad, no pueden, se ven bloqueados. Entonces, esto les dota de autonomía, pero de momento, de ciertas limitaciones. Más adelante, con Docker, que os lo comentamos, veremos que estamos intentando evitar eso para crear entornos efímeros en base a la necesidad puntual de crear uno nuevo para poder probarlo. Dentro de DevOps, hace unos años apareció DevSecOps, que no es otra cosa que intentar tener desde el principio en cuenta la seguridad. En este caso y de forma, pensando en coste-beneficio, porque es una herramienta muy rápida de configurar y que enseguida, a poco que veas lo que te está reportando, te puede aportar mucha información, configuramos Trivi. Trivi es una herramienta que se encaja dentro de las pruebas, dentro del conjunto de pruebas de seguridad estática, que lo que viene a buscar son detectar vulnerabilidades en tus dependencias, secretos o datos que tienes dentro de tu repositorio que no deben estar, datos críticos, datos confidenciales, como la típica API Key de Google, por ejemplo, que más de una vez te encuentras algún reposo público donde tienes ahí la API Key, pues esta herramienta te lo comprueba, te lo busca, e incluso malas configuraciones, como por ejemplo puede ser Docker. Una típica, aquí ahora vemos una imagen, más o menos comentamos un poco qué es, pero una típica de las configuraciones es, no estás ejecutando el Docker con root. Eso Trivi te lo reporta. Si tú estás basándote en una imagen Docker, incluso que a su vez ella misma, por un paquete del cual está instalado, tiene una vulnerabilidad pública detectada ese paquete, también te lo reporta. Aquí, y a modo de ejemplo, porque en el caso de Pulse Systemes, ellos, las dependencias de sus personalizaciones o implantaciones, no las gestionan en un Fichero Requirements, sino directamente a nivel del propio DOO, a modo de ejemplo, ejecutamos la herramienta para poder mostrar esas vulnerabilidades que, por ejemplo, en el análisis de dependencias nos podría aflorar. Aquí tenemos Flash, que está diciendo que esta versión tiene una vulnerabilidad grave, alta, y te dice incluso, pues dentro del banco oficial, de las diferentes fuentes que hay para reportar esas vulnerabilidades públicas, cuál es y el porqué. Como decía, actualmente, esta acción, esta nueva mejora, se está trabajando en ello, y lo que ahora se está haciendo, junto, en este caso con el equipo, igual que antes, pero aquí más aún, porque ellos son los que saben de Odoo, ¿vale?, de Odoo, de Python, y lo que se requiere para poder montar el entorno de ejecución, es preparar un Docker Compose, que lo que nos hace es levantar un Docker con la base de datos, un Docker con el propio Odoo, descargar, montar como volumen los datos de la base de datos de Odoo, en este caso del cliente, que previamente nos hemos descargado, y levantarnos entonces ese entorno completo con Docker. Esto, como decía antes, nos permite que yo ahora ya no esté limitado a solo tener un entorno para probar. Yo ahora, cuando haga deploy test, realmente me puedo crear un entorno completo para test del test de la funcionalidad 1, y si otro compañero quiere probar la funcionalidad 2, también lo va a poder hacer y nos estaremos solapando. Además, se está gastando, en este caso como registry, el Docker Hub oficial, y bueno, aquí tienen publicadas algunas de las imágenes que han preparado o que se están preparando para esta parte. Hasta aquí están las acciones y un poco, pues como decía Carlos, los tips o cosas que se ha estado haciendo, y que, pues bueno, buenamente hemos querido trasladaros para intentar contaros algunas herramientas, tecnologías o formas de trabajo que conjuntamente estamos realizando. Gracias a todos por vuestro tiempo, y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo te escucho, si quieres, la repito yo por si acaso, no sé si hay micro de la organización, ni idea, si no, yo la repito. Vale, vale, vale. Bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad que está genial. La duda que yo tenía era, ¿cómo vais a plantear la organización de las versiones de los módulos, dentro de los diferentes contenedores? O sea, me explico. Cuando vosotros, lo que es el logro que es el logro que es el logro que es el logro que va a sacar la última versión de los módulos. Claro, si compras otro contenedor, te saca una última versión, es decir, vais a tener diferentes versiones en cada contenedor. Y si ponéis un problema, pues, en un contenedor un día y otro día en otro, vais a tener a lo mejor una versión, la 1.02 y la 1.02. Entonces, ¿cómo lo hacéis para unificar todas esas versiones en los contenedores? Vale. ¿Todo el mundo ha escuchado la pregunta? Vale. El compañero comenta, a ver si me explico bien, porque claro, interviene Odoo, y como he dicho yo, Odoo como tal, no sé. Entonces, claro, el problema viene con cómo trabajamos con distintas versiones de Odoo, donde Odoo al final se van liberando nuevas funcionalidades cada día, ¿no? Al final eso es un pull request, un comment, ¿no? Que me dice, esta es la versión 15.4, ¿no? Y mañana es la 15.4.1 porque hay nuevas funcionalidades, ¿no? Es algo así, ¿no? Sí. ¿Cómo mitigar el problema de trabajar con estas versiones en el caso de Docker? Porque vamos a tener como muchos entornos y cómo gestionar eso, ¿correcto? Sí, más o menos. ¿Cómo unificas que todos los Docker y todos los clientes vayan a la misma versión? Vale. Entonces, lo último para... ¿Cómo unificar que esos contenedores tengan todas las versiones de todos los módulos e incluso el propio Odoo en alineados con lo que realmente necesitamos? Más o menos, ¿correcto? Claro, lo digo, en Odoo a mí se me escapa esa forma que, por lo visto ya con el equipo, tengo claro el hecho de lo de cuando estamos dentro del Docker o en el entorno, lo normal es hacer un pull de, a lo mejor, de un cómic y entonces así tengo la versión que realmente quiero. Como nosotros lo hemos planteado y de todas formas ahí aprovechando si el equipo propio de desarrollo de PUM quiere puntualizar algo, nosotros, lo que en otros proyectos similares, no exactamente, pero no son producto como puede ser Odoo, pero lo que hemos hecho, lo que haría yo creo es plantear un manifiesto, un documento, un fichero en el que tú declarases todas tus versiones, no sé si commit, no sé si versión, no sé cuál es la mejor forma de nombrarlo, por decir una forma, pero que dices ese, ese conjunto de módulos, paquetes que necesitas para tener ese entorno y cuando tú arrancases el contenedor, lo que hiciese fuera ir recorriendo y trayéndose para crear ese entorno es tan estable en base a lo que tú has definido. Claro, al final tú, por ejemplo, en las pruebas, cuando alguien prueba lo que buscas es tener el escenario conocido previo y la salida que espero. Entonces, claro, yo necesito tener controlado ese entorno. Entonces, bien sea por producción o por pruebas, como digo, lo que voy a tener yo es que definir exactamente lo que quiero. Entonces, en algún caso, salvando las distancias, ya digo con Odoo, que a lo mejor, pues alguna cosa puede que no termine de casar, lo podríamos llegar a plantear de esa forma. Se me ocurre, así un poco... No sé si, por ejemplo, en base a la pregunta que hace el compañero, hay alguien que lo tiene bien resuelto, planteado... No, git submódulos. Con submódulos de git lo tienes hecho. Tienes un proyecto que sabes cada uno de los proyectos git que tienes dentro, sabes en la versión exacta en la que estás. La otra solución, el git agregate que utilizan en Dotva, el problema es que tú le puedes poner manualmente el cómic. Si no me equivoco, tienes una herramienta también que te indica el cómic específico. Pero al final es una herramienta que habéis desarrollado siguiendo un poco, ya digo, salvando a lo mejor las distancias de lo que yo he planteado, algo parecido en cuanto a que es lo que es decidir y definir qué es lo que necesitáis y recorréis esa lista para traernos el pool, el cómic, lo que sea, ¿no? Bueno, lo de git submódulos, sí, podría ser otra solución. Ahora mismo no caigo si eso a la hora de poder realmente garantizar las versiones que quieres de cada repositorio te puede ser también más problemático y difícil de conseguir gestionar. En Odoo Enterprise, en el Odoo SH, utilizan git submódulos. Tú tienes tu código en tu versión y todos los repositorios de OCA los tienes como submódulos. Lo único que no tiene Odoo SH es la versión específica de Odoo y de Enterprise y de los módulos que son de Odoo. Pero yo, por ejemplo, en mis proyectos, yo me creo un proyecto y Odoo es un submódulo, todo proyecto de OCA es un submódulo y yo sé que lo que voy a subir es esa versión. Y puedo tener actualizados o no cada uno de los repositorios, pero con git submódulos es lo más natural. Como creo que no todo el mundo lo está escuchando y finalmente no sé si hay micrófono o no, el compañero comenta como posible solución usar git submódulos que parece ser que en la versión Enterprise de Odoo se trabaja de esa forma SH, perdón, se trabaja de esa forma y pues bueno, podría ser una buena adopción a la hora de resolverlo. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué estrategias seguís para la hora de entender las bases de datos de procesos de producción? Vale, repíteme la para que intente mientras procesarla porque como me viene de nuevas, a ver si te puedo aportar lo que... La base de datos de Odoo, la base de datos simples, en producción ya, ¿cómo lo tenéis estructurado? ¿Cómo lo tenéis estructurado? ¿Cómo lo estáis trabajando? Ahí tiene que contestar directamente el equipo de Full System. Vale. A ver si Carlos me ayuda y si no, ya lo he dicho, el equipo de desarrollo, pero... Quitando Docker, el como ellos lo hacen... Si no recuerdo mal, generan un dump, entiendo, al final de la base de datos, y lo que hacen es restaurarlo en la versión misma de Postgres, pero ya en el entorno que queremos... Pues ellos justamente actualmente, antes de empezar a meter Docker, lo que tienen es un script que les automatiza ese proceso de... Cuando quieren empezar a trabajar con la versión de un cliente, tienen ese script que lo que hace es, me traigo el pull request, el commit justamente que queríamos de la versión concreta, me levanto la base de datos, o la tengo levantada y la verdad que desconozco cómo exactamente es el detalle, y lo que hago es traerme un dump de los datos del cliente. Entonces, de esa forma puedo, si necesito trabajar con esos datos directamente, poder reproducir o programar. Si no, pues al final tienen un datos, un conjunto de datos de prueba para desarrollo, entiendo, para hacer un entorno de sandbox. Si no te ha entendido mal, recordaros que esta parte de Docker es uno de los puntos que LITI os ha propuesto, y estamos trabajando todavía en lo que es Docker. A la pregunta de cómo lo teníamos en producción, en el servidor, si no te ha entendido mal, en nuestro servidor, bueno, en el servidor del cliente, tenemos dos instancias, con dos Postgres, una instancia para el entorno de producción, con su instancia de Postgres, y su instancia de testing, con su instancia también de Postgres por separado. Cuando se va a desarrollar lo que, como he comentado antes, cuando el desarrollador va a empezar a programar, lo que hace es descargarse una copia exacta, tanto de la base de datos de producción, como de todos los cómics que tiene ese cliente en producción, siempre en producción. Bueno, entonces el desarrollador siempre está trabajando con exactamente lo que tiene el cliente. No sé si respondes un poco a... Sí, vale. Calla, a mí se me escapa. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, entonces, a todos. Gracias.